Esto es una obra importantísima, vivienda es lo que está haciendo falta en Huincarra Nancó. Y bueno, son las 14 viviendas que habían quedado trunca en aquel momento, que había 55.000 en todo el país y una de las cuales, este es el barrio que está haciéndose, porque hubo un informe los otros días, en la cual no había muchos barrios que se habían reiniciado, aunque les habían entregado el dinero, bueno, nosotros por suerte ya lo tenemos casi listo, falta un poquito, así que, pero bueno, contento porque vemos que 14 familias prontito van a tener su vivienda, ¿no? Y bueno, ahora para junio vamos a sacar todo lo que es la reglamentación, vamos a sacar, a ver, porque ahí tenemos un padrón en aquel momento que está desactualizado totalmente. Así que vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, de darle una ficha a las personas para que pongan sus datos, bueno, después se les va a comunicar toda la reglamentación, también tenemos que tener cuidado qué es lo que nos dicen de Buenos Aires, porque como esto viene de nación, entonces vamos a ver qué es lo que nos exigen también ellos, ¿no? Ha cambiado la reglamentación anterior, así que bueno, vamos a tener que readaptarnos a este nuevo sistema. Pero bueno, lo importante es que las viviendas están, que las estamos trabajando, que se están terminando y que pronto 14 familias van a tener su casa propia. Y ojalá que en un futuro se pueda ampliar, ¿no? Digamos, porque acá hay terrenos, es un lugar que se está construyendo muchísimo, es decir, bueno, es una posibilidad. Es un lindo barrio y la verdad que el barrio está hermoso. Bueno, nosotros, como siempre, por el tema y lo que tenemos, el programa de componentes de materiales, vivimos ayudando permanentemente a la gente para el tema de cuando comienzan las obras, para refacción, para todo. Realmente hemos ayudado muchísimo en este barrio a que la gente, por supuesto, con su esfuerzo propio, con todo, está haciendo su vivienda, viviendas hermosas que están en este barrio, que ha crecido una barbaridad. Creo que entre el trabajo, entre el vecino y el municipio, hemos hecho crecer esto, aparte de la entrega de los terrenos correspondientes. Hace 6, 7 años atrás esto era campo. Y hoy por hoy vemos una cantidad de vivienda importante. Más allá de esto, que viene plata de la Nación, en este caso, solicitamos 8 viviendas más que posiblemente salgan por la provincia. Así que, bueno, es para ir armando este hermoso barrio con vecinos jóvenes, fundamentalmente, que son los que hacen crecer las localidades. Intendente, ¿hay obras en marcha en otros puntos de la ciudad? ¿Se está trabajando en adoquinado, en cordón cuneta? En el agua, cordón. Exactamente, una obra enigmática para nosotros, ¿no? El agua y el gas, que lo veníamos reclamando hace tantos años. Se hizo el acueducto por intermedio de la provincia. La Nación nos dio el subsidio para poder hacer la red domiciliaria. Así que ya se está avanzando, se ha avanzado mucho el sistema de doble cañería. Así que, bueno, también esa obra tan importante, ojalá que pronto ya la podamos estar inaugurando. Y el gas, que hay algún problemita entre Nación y provincia, con una cuestión legal que se ha trabado y que creemos que pronto ya en 10, 12 días, hablé ayer con Rubén Borelo, en 10, 12 días vamos a tener la respuesta para comenzar. Ya tenemos todo, absolutamente todo, todos los permisos, todo queda. Solamente el ok de Nargaz en Nación para poder iniciarlo. Por eso se ha retrasado esta situación. Pero, bueno, son las dos obras más importantes que creo que está recibiendo, más allá de las viviendas, más allá de todo lo que estamos haciendo, que está recibiendo Huincar Renancó, ¿no? Y el trabajo en conjunto entre la provincia, entre Nación, entre el municipio, que es la manera de trabajar para que las localidades progresen. Y después tenemos, como bien decías vos, el cordón cuneta que estamos haciendo en la calle Alfonsín, Río Negro, el tema del adoquinado en la calle Tucumán, al lado de la proa, al lado del jardín de infante nuevo que se está haciendo, que ya también pronto a inaugurarse, que lo vinimos peleando hace mucho tiempo y, bueno, por suerte se pudo lograr una obra de la provincia, pero que también la peleamos mucho para que pudiera, el único jardín que estaba faltando con casa propia era el Pablo Albarracín y, bueno, ya lo va a tener prontito inaugurado, un jardín hermoso, nuevo. Y, bueno, la verdad que obras que estamos haciendo con provincia, en el caso de los colegios, el techo y las aulas de la escuela del Colegio Nacional, en Aurora, en el jardín de infantes del Barrio Norte, de la Paso de los Andes, o sea que realmente hay obras por todos lados en Huincarrenanco que eso es lo que nos satisface y que, como digo, hace crecer y le damos mejor calidad de vida a nuestros vecinos.